En realidad la idea surgió 2012 y después es armar el cuento, ilvanar la historia y hace como dos años y medio por ahí que empecé ya a armar el primer guión que mi primera lectora fue Tana y después se fue... Como siempre, ¿verdad? Sí, como siempre y tuvimos como 18 personas que fueron realmente consiguiendo que el guión madure siempre yo digo que la reescritura es más importante que la escritura y bueno, para nosotros ese es un primer pilar y el otro pilar son los actores actores, actrices que hacen de que esta película tome realmente cuerpo Son totalmente nuevos, excepto algunos Sí, la mayoría son nuevos y lo lindo que pasa acá también es de que se hizo casting en muchísimos lugares del interior y dentro del elenco hay gente de concepción, de encarnación y estamos muy orgullosos de eso porque tenemos un elenco maravilloso La vida de varios va a cambiar después de esto No sé, pero hay que seguirlo, bueno hay que seguir, mejorar y proponerse de hacer cosas profesionales Y también, bueno, cuenta con el apoyo de mucha gente, entre ellos el apoyo de Christian Chenna que desde el día uno estuvo también él muy emocionado y compartía las fotos en las redes Lastimosamente no pudo estar hoy, pero está también presente No, su apoyo fue fantástico, porque además nunca, nunca nos preguntó nada O sea, y eso es genial porque nos dio mucha libertad O sea, y después cuando le dimos el guión yo decía, Dios mío, con mucho miedo Leyó todo el guión Leyó todo el guión, ¿verdad? Y guardó en su caja fuerte Porque no le tenés que dar a nadie, ¿verdad? Pero la verdad que esa libertad es la que nos inspira también a seguir, ¿verdad? Hablando de guión, esta vez no hubo ningún problema con el guión Lo guardaste en la computadora varias veces para que no pase lo que pasó con 7 cajas No sé, 25 copias de vida así distribuidas en mi casa, en la oficina, en la casa de Tana En cualquier lado ya, ¿verdad? Pero esta vez no pasó nada con el guión, ¿verdad? Pero, nada, vamos aprendiendo, ¿verdad? Con cada pasito ya el Final Draft lo manejo súper bien O sea que ya no soy más tan burro, entonces bueno, estamos mejorando